Nadie, si querés uno de la pobre, en tu piscito te doy una paz, también, así que por estar de hoy, no me falta en todas las cosas, ya somos amantes, y no sentes de los pies, no sentamos y te lo esperamos, no sentes de los pies, nadie se va a pensar, no es más interesante, no se va a parar, que la gente no esté, donde nadie se va a pensar. Amantes, aunque permanecemos, acaban diferente, aunque juzguen la gente, si nos amantes, aunque permanecemos, acaban diferente, no importa la gente, si yo no estoy, si querés uno se enamora, si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas, Estas sonido del corazón de todas las cosas, sé que suena un poco loco, pero contigo yo la paso bien, Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí.